Interesante lo que dice Javi, interesante lo que va a decir este muchacho. ¡Ay! No te tapes la cara, todavía no sabés qué es. Tranqui, tranqui, que a ver lo escuchamos juntos. Uno de los que los tenías ahí adelante, ¿no? Que cuando decía Instituto Ascendió lo tenías ahí adelante. A ver lo escuchamos. Hola Javi, querido. Espero que andes bien. ¿Te acuerdas cuando te suben a Primera División? Era el segundo día de la pretemporada. Y entra el doctor Cervera por la habitación y me dice... Bueno, viste, entraba para ver cómo estábamos, si estamos bien, si necesitamos algo. Y me dice, che, indio, a ver si habló con el pibe este, dice Javier Correa, dice que me recabó puteando. ¿Qué pasó, doctor? Nos quedamos en ese, yo estaba con el loco Carranza ahí en la habitación. ¿Qué pasó, doctor? Le digo, nada, me dice, me pidió desinflamatorio, dice, y no le dije. ¿Por qué no le dije? Y me dice, si tiene 16 años, dice, y le están doniéndolo, dije, que se la banque, viste. Bueno, por ahí el doctor era medio así, en esa época lo que subía, viste, como que le hacía pagar el piso. Y Javier no se la banqueó y lo recabó puteando. Bueno, ahí se ve la personalidad que tenía el tipo, ¿no? Después hablo con el Javi, sí, me dijo ese, sí, no me quiso desinflamatorio, me lo dije mucho, dice, indio. Y me enojé y lo quedé puteando. Y bueno, le digo, la próxima vez, digo, tratá de no discutir, pedímelo a mí y yo te lo voy a dar, digo, lo pido para mí, te lo doy a vos. Lo bueno que todos tenían muy presente como el Javi Correa de 16 años, ¿no? ¿Qué le habrá dicho al médico, no? Porque para ponerte así, ¿qué le habrá dicho? No, no, me acuerdo que se lo pedí en la cena al doctor Cervera, me acuerdo. Y me miró, viste, y me sobró, como que me mandó a la mierda con la mirada nomás. Y no sé cuántas cosas le dije en ese momento. Te sacó. La verdad, irreproducible capaz, pero sí, se las cante a todas. Y el evento el otro día me estaba quedando a pedo. ¿Pero ahí te frenaba alguien o vos te empezabas a las puteadas y te vas a ir a la habitación puteando nomás? O había alguno que te quiera, che, pará, pará un poco, pará, pará, nene, pará. ¿No? No. Es loco, por ahí, un día me encerró loco, me acuerdo. En el vestuario ahí en Agustín me dice, ¿con quién más te quiere pelear? No te queda nadie más. ¿Te querés pelear con Lutilero? Ah, no, 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 no. No me gusta la mirada sobradora, no me gusta que se me traten de nene y eso pasa, no me gusta. Entonces yo me enojaba, un toque. Un toque. En México te has llegado a enojar, vi en una expulsión obviamente con un árbitro, pero en margen de eso, ¿has llegado a enojarte en otra situación y que salga el Javi Correa de 16 años? No, 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 las miradas hablan, las miradas hablan.